¿Qué es el proceso de diálogo que desarrolla Mideplan con los sindicatos sobre empleo público? Es vital porque necesitamos construir confianza, llegar a acuerdos y porque el diálogo social siempre ha sido la vía costarricense y porque siempre ha sido parte de nuestro ADN como democracia participativa y también porque nos ayuda mucho a caminar hacia la búsqueda de mayor eficiencia pero con una solución consensuada conjunta. En estos dos primeros meses de trabajo con los sindicatos en materia de empleo público hemos logrado recuperar confianza, propiciar acercamientos, empezar a construir una relación diferente entre el Estado y entre los sindicatos. Esto también nos ha ayudado para entender con más profundidad de qué se trata el tema del empleo público, tanto la implementación de la ley 9635, el trabajo con el reglamento, con algunos sindicatos, cómo ya entrar en profundidad en temas de mayor búsqueda de eficiencia en el texto de empleo público nuevo. ¿En qué momento estamos ahora en la construcción del texto? Bueno, estamos trabajando de manera sectorial, con una metodología sectorial, en la construcción de acuerdos de diferentes temas, como por ejemplo en toda la gestión del empleo público, en las secciones de reclutamiento, selección, en materialización del desempeño, lo restante de remuneración. El objetivo principal es la búsqueda de eficiencia y también garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. Estamos permanentemente con el sector educativo, vamos a iniciar con el sector salud y así esperamos que sigan sumando el resto de los sindicatos, porque este tiene que ser un proceso de co-creación, de diálogo y de participación. La meta en marzo es poder garantizar la presentación de la Asamblea Legislativa de un texto que sea relativamente potable y que se haya consensuado con los diferentes sectores, que refleje una visión de que busque la mayor eficiencia, la protección de los trabajadores, mejor calidad de la prestación de bienes y servicios y que habilite el orden, la consistencia en materia de empleo público. ¿En qué estamos trabajando y estaremos trabajando? Pues en continuar con talleres, sesiones de trabajo con diferentes sindicatos a fin de garantizar esa presentación que fue un compromiso gubernamental.